Antes de contar nada y de explicar nada, quería haceros algunas preguntillas, ¿vale? No sé si tenéis negocios de comercio local aquí en el pueblo de Peso y las personas que no tengan pues os lo imagináis un poco, ¿no? Entonces yo quería que pensárais qué es lo que te aporta personalmente a ti tu negocio, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿Para qué te sirve, no? Entonces, no me vale que sea ganar dinero sino para qué quieres conseguir o qué consigues ya, qué te aporta ese dinero que ganas, ¿no? No sé si me entendéis bien un poco lo que quiero que penséis. Es que, ¿qué te aporta personalmente o cuál es tu objetivo a la hora de poner tu negocio? ¿Para qué te sirve? ¿Vale? ¿Me habéis entendido lo que quiero que penséis? Bueno, vamos a ver. Vale. Bueno, pensad un momentillo y ahora me lo contáis, ¿vale? Y también pues me decís de qué negocio soy y eso, si soy de restauración o de una pequeña tienda. ¿Vale? Alguien que lo quiera compartir o si queréis os dejo un minutillo para que penséis. Las personas que no tienen negocio, pensad que creéis que hay el objetivo de las personas que tienen una pequeña tienda o que tienen un bar. ¿Con qué objetivo ponen ese negocio? ¿Qué quieren conseguir? ¿Vale? Bueno, bueno, ¿tenéis alguien más negocio o qué? No. ¿Tú? Yo soy la única que tengo. Bueno, pues yo tengo un pequeño negocio y lo tengo desde que tenía 13 años. Eso fue hace poco. Y entonces, pues, te, pues, no seguí estudiando y te dan negocio, pues, que sinceramente, pues, porque me gustaba. Y simplemente, pues, lo sigo teniendo por eso, porque me gusta. Vale. Y, claro, hay veces que te hartas porque estás detrás de un mostrador, pues, es que no lo sientas. ¿Tú te vas a ir a una tienda? Sí, a una tienda. ¿De comestibles? De comestibles. Vale. Y frutas, vamos, un poco variado de todo. Ajá. Y ya está, pues, aparte del dinero, yo no, vamos, yo lo del dinero, pues, no estoy yo porque gane dinero, sino porque esa ha sido mi actividad de siempre. Y, pues, vamos, y me reconozco que me gusta y ya está. Vale, vale. Y como... Entonces lo haces porque te gusta, ¿no? Y como que recibes algo de la gente, ¿no? Digamos. Sí, sí. ¿Qué te aporta eso? Sí. Hombre, yo he pasado, como los demás saben, una rachilla muy mala. Y más de una vez, pues, a lo mejor he pensado, porque te cansas también eso en quitarlo, pero yo después digo, bueno, si yo quito mi negocio, yo qué voy a hacer, darle vuelta a la cabeza, ¿eh? Y estar en la casa y limpiar sobre lo limpio, digo, lo distraía que yo estoy aquí. O sea, que la gente te aporta a ti, ¿no? Sí. ¿Y tu negocio le aporta a la gente? Pues yo creo que sí, porque mira, la experiencia que te digo fue hace dos años y pico que falleció mi marido y a consecuencia de eso lo tuve cerrado casi tres meses. Y entonces yo cuando lo cerré, pues, tenía miedo a que cuando lo abriera la gente no me respondiera. Bueno, me había emocionado porque me emocioné cuando aquel día entonces también. Y entonces, pues, la gente después me respondió muy bien. Y mi hija mismo me decía, pero mamá, ¿cómo no te va a responder la gente? Sí, si aquí la gente que viene, viene como si estuviera en su casa. Claro. ¿Sabes? Entonces, pues, me aporta, me aporta. Y todos los clientes, pues, yo qué sé, cogen confianza con ellas que, en fin. Esa es un poco la diferencia con otro tipo de alimentación, ¿no? Ese tejido social que se va creando en una tienda, ¿no? Esa confianza con las dos partes, ¿no? Vale. ¿Alguien más que comparta algo de, por qué pensáis que, cuál es el objetivo de la gente que tiene un pequeño comercio? ¿Alguien que me comparta algo? No sé. ¿Qué objetivo pensáis que tienen a la hora de tener un pequeño comercio o un más? Yo creo que la mayoría lo tienen por una forma de vida, ¿no? De ganarse la vida, un puesto de trabajo, digamos. Muchos como, vamos a heredaros de familia, de traición. Y otros porque les gusta y... Vale. Y a un trabajo. O sea, que su objetivo, digamos, es ganarse la vida, ¿no? Sí. Vale. Claro, tener un oficio y... Poder mantener a su familia, ¿no? ¿Alguien quiere añadir algo más? De... Más o menos el que es... Yo creo que el concepto que apunta Lucía de la herencia y el mantenimiento de la tradición familiar es muy importante. Yo creo que el 99,9% de los pequeños negocios, de los pueblos chicos, son heredados y en la tradición familiar. Yo, por ejemplo, fui carpintero porque mi padre fue carpintero. A la vez que su padre y su padre y su padre fueron carpinteros y lo van manteniendo así. En el caso de Maricamble, pues... ¿Para que es lo mismo? Y si nos miramos el que a que vuelva, nos conocemos todos y sabemos todas las tiendas de quiénes son, pues vemos que es que es el niño o la niña leo o el nieto o la niña leo. O sea, que además es una herencia... Dije, sí, no me lo pensé. Y a los 12 años estaba vendiendo en un puesto en la plaza, donde el patro tiene los churros, las frutas, solo. Y antes de eso, pues a la cola del camión, también. Y antes de eso, todavía, un vas que puso mi padre, subía en una silla y echaba yo papá de vino y aguardiente. Claro. Así que, como para no llevarlo en la sangre. Vale, a ver, ahora, yo quería preguntar una diferencia muy básica, muy básica, entre estos dos ejemplos. Un membrillo y un móvil. Así, muy elemental, muy básica. Decime, es una diferencia. Una es natural y la otra no, ¿no? Esto es natural y esto es artificial, ¿no? Una diferencia más básica todavía. Uno no alimenta y otro no alimenta. Esto es un alimento, ¿no? Esto se come y esto no. Esto es un derecho básico de las personas, ¿no? Y esto, pues, sin embargo, es una mercancía, ¿no? Las empresas que se dedican a fábricas móviles, ¿con qué objetivo lo hacen? Ganar dinero. Ganar dinero. Ganar dinero, pero como ella o de una forma diferente. Tiene escrúpulos. Tiene escrúpulos, ¿no? Por puro lucro, ¿no? Esto es una mercancía que se utiliza de forma lucrativa, ¿no? Sin embargo, los alimentos, por ejemplo, las grandes empresas multinacionales que fabrican alimentos, ¿qué objetivo tienen? Ganar dinero también, ¿eh? Ganar dinero también, ¿no? O sea, que los alimentos se han convertido en mercancía. Sí. Que se utilizan de forma lucrativa. Pues, a nosotras esto, a Justicia Alimentaria, que es la asociación de la que vengo, nos parece muy peligroso. Que un derecho básico, las grandes multinacionales lo utilicen como una mercancía lucrativa. Entonces, para que esto no ocurra, lo que defendemos es la soberanía alimentaria. No sé si os suena el término. ¿A qué os suena soberanía? Como a poder, ¿no? A control. Pues, la soberanía alimentaria es el derecho de las personas a tener el control sobre su alimento, ¿no? Desde la producción hasta la comercialización, hasta que te llegas a la mesa, ¿no? Entonces, pensamos que cada vez más estamos perdiendo esa soberanía alimentaria, ese control. Y, pues, nos parece muy peligroso que dejemos ese control en manos de grandes multinacionales, que su objetivo no es el que tenía ella, sino que su objetivo es lucrarse. Nos parece muy peligroso dejar ese derecho básico en manos de empresas multinacionales que lo que quieren es el beneficio y el lucro. Nos parece peligrosísimo. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Nosotras trabajamos, hemos comentado antes, lo que hacemos es divulgar un poco todo esto. Hacemos educación, proyecto educativo y también trabajamos haciendo incidencia política para que las leyes, pues, no salgan a favor de estas grandes empresas multinacionales y puedan campar a su ancha y hacer lo que quieran con la alimentación, sino que hacemos un poco de presión para que la legislación salga a favor del pequeño comercio y que podamos un poco, pues, sostener un poco la soberanía alimentaria y que el control de los alimentos no esté en manos de grandes multinacionales, ¿vale? Esto lo comento así un poco para presentaros mi organización, que es Justicia Alimentaria, ¿no? Y pongo ahí también a esa muchachita porque también, como defendemos el derecho a la alimentación y los derechos humanos básicos, pues, también defendemos el derecho de igualdad entre las personas. Entonces, nos consideramos ONG feministas, ¿vale? Es otro de los pilares que tocamos. Nosotras visibilizamos un poco el impacto de la alimentación en la salud, en el medio ambiente y un poco en la sociedad, ¿vale? Bueno, deciros que me paráis cuando queráis si tenéis alguna duda o algo que comentáis, ¿vale? Vale. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver un poco, vamos a hacer un repaso por las diferentes claves de la gastronomía sostenible, ¿vale? Vamos a leerla así un poquillo para tener una idea. Productos de cercanía, productos locales, ¿no? Es una cosa que se tiene en cuenta. De temporada. Los alimentos ecológicos. Que tengan un consumo responsable, ¿no? El comercio justo, que el desperdicio sea cero. El ahorro de agua y la reducción de energía. Y el reducir, reutilizar y reciclar, que ya se le han incorporado una cuarta R, que es rechazar, ¿no? Las cuatro R. Y luego las nuevas oportunidades que genera. Esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión, ¿vale? Entonces, empezamos con las ventajas que tienen los productos locales y de temporada, ¿no? Una muy obvia es el transporte, ¿no? Si ahorras transporte, pues estás ahorrando CO2 y estás contaminando menos al medio ambiente, ¿no? Luego, lo que decíamos antes, ¿no? El reparto de las ganancias es más justo, ¿no? Si no intervienen grandes empresas de fuera y los canales de comercialización son más cortos, pues el reparto de los beneficios al final es más justo, ¿no? Queda más en el pueblo, ¿no? Luego también se genera ese vínculo social que hablábamos, ¿no? Esa identidad también con los productos que se producen aquí en la zona, ¿no? Y luego también, si son productos locales, pues van a tener más frescura, ¿no? Y la maduración va a ser más ideal que si vienen de lejos, ¿no? Una cosa también importante es que los productos que vienen de lugares muy lejanos, pues se seleccionan sobre todo por la resistencia en el transporte, por el rendimiento, por la rapidez en el crecimiento, ¿no? Y sin embargo, las variedades más locales, pues durante siglos se han estado seleccionando por su calidad nutricional y por su sabor. Entonces, una diferencia bastante grande de un tomate que te puedes comprar en el Mercadona a un tomate que le compras un producto de aquí y lo vendes en tu tienda, ¿no? La diferencia es bastante grande. Luego, aquí os traigo este mapa que indica un poco los productos de aquí de la zona, de Córdoba, y para que os fijéis aquí que la subética es una de las zonas más pequeñitas y sin embargo sí que tiene bastante diversidad de productos, ¿no? Y luego aquí también hay un calendario de temporada que a veces no sabemos muy bien cuál es la temporada de las frutas y las verduras y es algo que antes, hace unos años, todo el mundo conocía, ¿no? Y ahora, pues cada vez más no tenemos ni idea de en qué temporada está... cuál es la temporada para comerte cada alimento, ¿no? Y es algo muy importante que sepamos cuál es la temporada porque, pues si estamos tomando un producto que la temporada es ahora, es mucho más probable que sea local y que además se haya producido de una forma más sostenible. Porque si te vas a comer, por ejemplo, un melón en invierno, pues lo más probable es o que venga de Honduras o que se haya producido con productos químicos en un invernadero, ¿no? Sin embargo, si te comes el melón en verano o el tomate en verano, pues es más probable que sea más local, ¿no? Por eso hacemos incidencia en que los productos, comerlo en la temporada lo tocan. El supermercadismo, el llamado supermercadismo. No sé si habéis escuchado alguna vez este término. Es un poco para que veamos cómo funciona, a qué escala llega la manera de distribuir los alimentos que al final nos llegan, ¿no? Entonces, traigo aquí algunos datos que no quería dejarme atrás, ¿vale? A ver, seis empresas que son Mercadona, Carrefour y Aeroxquilida y Alcampo, están acaparando el 50% de la distribución mundial de los alimentos. Mundial, no, perdón, de España, ¿vale? Entonces, esas cinco empresas van a controlar lo que estamos consumiendo. Al final estamos dejando en sus manos nuestra alimentación, ¿vale? Luego, entonces, los alimentos viajan 5.000 kilómetros de media. No sé si sabíais eso. Es una barbaridad la cantidad de kilómetros que viajan cuando, además, estamos en una zona, como hemos visto antes, en la subbedia que se puede producir un montón de variedades de alimentos. Se puede producir casi de todo aquí porque tenemos un clima, pues, ya no solo ahí, sino en Andalucía tenemos un clima que se puede producir, pues, casi todos los alimentos que consumimos. Entonces, es una barbaridad que estén viajando 5.000 kilómetros. Luego, 10 empresas que son el Tatequín, el ECO, Coca-Cola, etcétera, están controlando el 80% de la transformación de los productos. Otra vez más, estamos dejando en manos de esas multinacionales ese derecho tan básico, ¿no? Y luego, la industria biotecnológica depende de tres corporaciones. La industria biotecnológica, por ejemplo, Monsanto, ¿no? Que te dice, te dice a los productores qué tienen que producir, qué fertilizante tienen que usar y a quién se lo tienen que vender, ¿no? Entonces, esto es un poco para que se vea en manos de quién está la alimentación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque estamos perdiendo biodiversidad. Porque, pues, al final, estas grandes corporaciones tienden a vender siempre lo mismo, ¿no? Las mismas variedades. Y luego, por ejemplo, estamos enriqueciendo a ciertos sectores que son, pues, los que más venden, ¿no? Por ejemplo, Mercadona es el supermercado que más vende en España. Y entonces, pues, claro, el dueño, pues, es de los barricos de España, ¿no? Ese dinero, pues, no se está quedando, por ejemplo, en los pueblos, ¿no? Se está yendo fuera. Otra curiosidad es así de los supermercados. Se escucha, ¿no? Está siempre ahí como la idea de que la gente que trabaja en Mercadona, por ejemplo, pues, tiene muy buenas condiciones laborales, ¿no? ¿Tenéis esa idea o no? No sé. Yo como lo escucho mucho de que la gente en Mercadona está muy bien, porque van a muy bien y no sé qué, ¿no? No sé, ¿tiene esa idea o no? Yo sobre todo por gente que está en paro, que sé que está siempre como intentando entrar a Mercadona por las condiciones que se escucha, que tienen. Vale, yo eso es un poco lo que veo, ¿no? Como que la gente cree que en Mercadona, pues, que hay muy buenas condiciones laborales y es un poco lo que se escucha, ¿no? Entonces, deciros que tienen un montón de denuncias por abusos laborales. Por ejemplo, cogerse una baja en Mercadona es una odisea, porque tienen un sistema de que si tú te pones enferma, pues, tienes que hablar primero con el coordinador, después el coordinador te manda a un médico que está contratado por Mercadona y entonces la idea al final es que no te cojas la baja. Hay un montón de personas que al final han quedado con secuelas por alargar ese tiempo de cogerte una baja por enfermedad, ¿no? Bueno, luego también hay muchas denuncias también por los expedientes disciplinarios para ahorrarse la indemnización de los despidos y también están, muchos supermercados están, venden a pérdida. No sé si sabéis eso, lo que es más o menos Mercadona en concreto, pues, ha sido denunciado varias veces por eso. Entonces, vende un producto a menos de lo que cuesta producirlo para quitarse la competencia, básicamente, entonces, muchas marcas acaban arruinándose y también muchas tiendas de los barrios, pues, acaban cerrando, muchas tiendas de pueblo, ¿no? Entonces, luego lo de las marcas blancas también, otra historia. Las marcas blancas también tienen ese objetivo de quitar competencia de medios, de quitar otras marcas, ¿no? Y entonces hacen un contrato que al final lo que pactan es el beneficio y entonces también le exigen exclusividad y al final, pues, acaban arruinando las marcas. Que de hecho luego tienen un fondo de inversión que compra esas pequeñas marcas y luego las vuelve a vender y así gana también un montón de ingresos, ¿vale? Por cada nueva gran superficie cierran el 30% de los comercios de alimentación. Son 20 cierres de pequeñas tiendas por cada gran supermercado, ¿vale? Esto es brutal, a mí me parece bastante peligroso que se estén cerrando las tiendas de los barrios y que se estén poniendo supermercados que además también están abusando del personaje que contratan, ¿no? Que muchas veces se excusan en eso, ¿no? Es que genera mucho trabajo, pero no genera trabajo al final. Genera trabajo de mala calidad y además genera menos trabajo porque cierran a la vez muchísimo comercio local de la zona, ¿no? Los alimentos ecológicos, ¿vale? No sé si conocéis un poquito cómo reconocerlo y eso. La hoja esta es lo que te indica que el producto es ecológico y básicamente significa que no tiene productos químicos de síntesis, que no se han utilizado químicos, ¿vale? Y que tampoco se han utilizado transgénicos. Entonces, estos productos pues tienen una calidad diferenciada, ¿no? No sé si, por ejemplo, se venden en las tiendas de aquí, del pueblo o si se utilizan en los comercios. Yo no tengo. Pues, bueno, es algo que al final pues está cuidando del medio ambiente, ¿vale? ¿Qué pasa con algunos productos ecológicos? ¿Qué veis raro ahí, en esa imagen? El producto es ecológico, ¿no? ¿Os chirría algo con esta imagen? Nelley, ¿verdad que empresa...? Nelley. Nelley, ¿pensáis que es una empresa ética? Cada vez más las empresas grandes están utilizando los productos ecológicos como estrategia de marketing. ¿Vale? Y al final, pues bueno, sí, va a ser mejor para el medio ambiente que hagan este cacao ecológico, pero Nelley no es para nada una empresa responsable con el medio ambiente. Entonces, cada vez más lo están utilizando para hacer publicidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la prueba de que Nelley no está cultivando con respeto, como anuncia aquí en su página o como se ve en los anuncios publicitarios, ¿no? Nelley denuncia a Nelley por su monstruo de plástico, Nelley admite haber detectado esclavismo en su cadena de producción, o sea, Nelley no cultiva con respeto, por mucho que lo ponga en su página o por mucho que diga que cuida el medio ambiente por sacar un producto ecológico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para esto? Pues un paso más para ser sostenible la agricultura ecológica es la agroecología. ¿Habéis escuchado alguna vez este término de agroecología? Vale, pues, a ver, se trata un poco de tener en cuenta algo más que no solamente el medio ambiente, ¿no? Se tiene en cuenta otros factores, como el factor laboral, el factor social, ¿no? O el factor comercial. Y se trata, pues, de poner un poco en sinergia todos estos factores y llegas a algo un poco más humano, ¿no? No solamente teniendo en cuenta lo ambiental, sino también lo humano y una economía un poco más solidaria, ¿no? Se trata un poco también, no solamente eso de no usar químicos, sino, pues, de tener unos canales de comercialización más cortos, ¿no? De utilizar productos más locales, como hemos visto antes. Entonces, pues, esos productos locales van a generar más biodiversidad porque, pues, en cada zona hay diferentes productos y si se recuperan, pues, vamos a tener más biodiversidad. Entonces, en sí, la agroecología es una lucha contra el cambio climático, ¿no? Porque está, pues, eso, recuperando especies y también, bueno, se tienen en cuenta ese factor social y humano, ¿no? La pesca sostenible, ¿sabéis lo que es? ¿Qué creéis que es la pesca sostenible? ¿Qué pensáis que puede ser sostenible? No sé si conocéis un poco lo de las redes de arrastre. ¿Lo habéis escuchado alguna vez lo de las redes de arrastre? Sí, eso sí. Sí, ¿no? Pues, por ejemplo, el 40% de las capturas mundiales son no deseadas. Eso sobre todo se da por esas redes de arrastre que al final acaban con toda la biodiversidad, ¿no? Y luego ese porcentaje de pescado al final se desecha y ya no sirve para nada, ¿no? Entonces, la pesca sostenible, pues, es aquella que puede mantenerse de forma indefinida en un ecosistema, ¿no? Sin peligrar esa población de la especie objetivo y tampoco, pues, otras poblaciones de otras especies que vivan en el ecosistema, ¿no? Incluyendo la especie humana, que a veces se nos olvidan algunas personas de nuestra propia especie, ¿no? De la especie humana. Entonces, quería poneros un vídeo para que se vean un poco las consecuencias de esta pesca que no es sostenible, ¿no? No sé si le puedo bajar aquí o mejor lo pongo de mi pendrive, me has dicho, ¿no? Porque si no llega bien la conexión, ¿no? Sí, sí, como no le hemos puesto al final la clave. Ah, bueno, está puesta. Prueba a darle. Prueba a darle. Que tiene toda la trayita, sí. Sí, escucha. Prueba a darle. Prueba a darle. Que tiene toda la trayita, sí. Prueba a darle. ¡Pueba a darle. Prueba a darle. ¡Pueba 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 a darle. La deputación está casi en toda África. De grandes empresas europeas que vêm aquí arrancar cartelos de camoneses. Desde 15, 20 años hasta hoy, hay muchos tipos de pescado que han acabado. Nuestro gobierno tiene un par de responsabilidad dejándolos venir aquí para pescar. Son bancos olympicos, son tan grandes que nos dan miedo. Las comunidades, la única suprudivencia que tienen es la tierra. El comercio viene directamente desde el suelo a la boca. No tenemos acceso a nuestros jardines, no tenemos acceso a la comida. La producción de alimentos es una cantidad de alimentos. Quien está alimentando el mundo es la producción familiar. La pesca es el único trabajo que tenemos nosotros, con pescadores para sobrevivir. Si no hay pesca, no hay vida, no hay ninguna actividad. Es una verdadera amenaza para nosotros. Vale, pues para que no nos pase esto, estos son los dos sellos de pesca sostenible, ¿vale? Que certifican que la pesca no es de la forma que hemos visto en el video, ¿vale? ¿Alguien quiere comentar algo, que estéis muy callados? ¿Alguien quiere decir algo? Nada, ¿no? Vale, entonces, comercio justo, ¿a qué os suena? ¿Sabéis qué es, en qué se basa, para qué producto se utiliza, qué producto suena que son de comercio justo? La panela. La panela, por ejemplo, ¿qué más os suena? El chocolate, el cacao, ¿no? ¿Y cuál otro, así también famoso? El café. El café, ¿no? Son productos así, básicamente, que no podemos producir aquí. Entonces, para que vengan de lejos y que alguien nos certifique, pues, que son justos y que son éticos, pues, para eso existen estos certificados, ¿vale? Todos estos logos, pues, van a certificar que el producto es de comercio justo, ¿vale? Y tiene, pues, estos 10 principios. Oportunidades para productores y productoras desfavorecidas económicamente, ¿vale? Luego, transparencia y responsabilidad, que, por ejemplo, la gente que participa en estos procesos, pues, son organizaciones de personas que tienen una toma de decisión, pues, más horizontal, ¿no? Entonces, esto da transparencia. Las prácticas comerciales son justas, ¿no? Esas relaciones económicas, pues, son duraderas, ¿no? Y son siempre basadas en la responsabilidad, en la solidaridad, ¿no? En la confianza. Luego, también, se garantiza un pago justo a los productores y a las productoras, ¿no? Que se acuerda dialogando, ¿no? Entre las dos partes. No hay trabajo infantil, no hay trabajo forzoso, no hay discriminación de género. Hay buenas condiciones de trabajo, ¿no? Y hay desarrollo de las capacidades de esas comunidades, ¿no? Para que esas familias puedan tener, pues, el mayor desarrollo posible. También promover el propio comercio justo, ¿no? De que se vea que es algo posible y que es algo que es más ético al final, ¿no? Y luego, también, de respeto al medio ambiente. Porque todo el comercio justo, pues, también es ecológico. Tampoco utiliza productos químicos, ¿vale? Luego, distribuidoras que tenemos en Córdoba, que yo creo que aquí también llegan. Por ejemplo, ¿de dónde os traen los productos a la tienda? A los almacenes. ¿Y de dónde vienen? Y yo, por ejemplo, las frutas, pues, de mis hermanos que se dedican ahí por ella directamente donde se cría. Vale. ¿Y vienen de la zona, entonces? Sí, habiendo de la zona, sí. Vale. Vale. Y de, por ejemplo, de Málaga, tienen bastantes productos. De Málaga. Vale, pues, aquí os dejo enlaces de distintos mayoristas de... Estos tres son de Mercapórdoba, ¿vale? Que Mercapórdoba tiene un alto porcentaje de productos de la zona. Y luego también, no sé si conocéis, si conocéis EcoCórdoba, la asociación de EcoCórdoba. ¿Os suena? Dentro de... Bueno, hay una asociación de negocios que promueven la agroecología, ¿vale? Y entonces, hay bares, restaurantes, tiendas y también hay productores y productores. Entonces, dentro de EcoCórdoba está la subbética ecológica. ¿Eso suena a la subbética ecológica? Sí, ellos están en Cabra. Exactamente, tienen una eco-tienda ahí en Cabra. Y aparte, pues, tienen productores por distintas zonas de la subbética, ¿no? Por ejemplo, aquí en Carcahuay hay dos productores. A ver, por ejemplo, el queso este de aquí de Carcahuay es de la subbética ecológica. ¿Os suena? ¿Lo habéis visto alguna vez? Claro. Sí, ¿no? Vale. Y luego, óleo subbética también es de aquí de Carcahuay. Sí. Y son productores que pertenecen a este grupo. Es muy importante a la hora de promocionar tu producto o a la hora de tener una tienda e intentar ser cada vez más sostenible, es muy importante hacer red con otra gente que está haciendo lo mismo que tú. Porque al final, pues, bueno, si tú quieres probar algo y hablas con alguien que ya lo ha probado y te hice su experiencia, pues, tú lo puedes adaptar a tu propia situación. Entonces, pues, por ejemplo, esta subbética ecológica, esta red de productores y consumidores hace un poco eso, ¿no? Y es importante, pues, estar ahí para poder ir aprendiendo. Voy a poner el vídeo este, ¿vale? Yo no sé si lo habréis visto, en la subbética. ¿Quién está detrás de nuestros alimentos? Gracias a un convenio con la Diputación de Córdoba, su pérdica ecológica presenta el alma de nuestras productoras y productores. Una campaña para acercarte a su manera de trabajar y a sus valores. Con el afán de estrechar vínculos, cultivar la transparencia y dar a conocer nuestra red. Porque es importante que conozcas que detrás de nuestros productos hay personas que, con mucho gusto, trabajan para obtener alimentos sanos para ti y para la naturaleza. Apuestas de vida que nos ofrecen una alimentación honesta desde un modelo digno. Pues, como decían, ya que tenemos esa cantidad de productores y aquí tan cerca, es una pena que no los aprovechemos y que nos compremos de esos productos que al final son los más agroecológicos, como decíamos, los más sostenibles, ¿no? Supongo que conoceréis al hombre del queso. Es el caso de Miguel, en Cacahoy, en plena subbética cordobesa. Cabrero de tercera generación, que hace ya una quincena de años se decidió a dar el paso de abrir esta pequeña, que sería, donde con ayuda de su hija y alguna mano de obra esporádica, elabora cada dos días unos 120 kilos de queso de los tipos frescos, enicurado y curado y que comercializa en reparto de furgoneta y desde su propio despacho. Naja, cabra, lucena, rute, griego, maena, ahí lo vamos vendiendo, hasta el cordete ya vamos. También mandamos queso por ahí, por ahí, por ahí, por medio de una agencia, al Paisaco. Y en las de los de tercera. Y por ejemplo, si vais a un vaso, ¿le vais a encontrar este queso? ¿Habéis preguntado alguna vez, habéis pedido si pueden traer el queso de aquí? Porque, no sé, habiendo ya aquí un productor, ¿no? Es una locura traerlo, por ejemplo, de otro sitio, ¿no? Ya que está aquí en Carcahuay. Es importante... Yo porque con todos los bares no lo tenía. No lo tienen, ¿no? No, nadie. Es importante también que como personas que consumimos podamos demandar eso, que al final tenemos mucho poder, aunque parezca que no, ¿no? Si pedimos una cosa y hay muchas personas que también lo piden, al final lo van a traer, ¿no? Creo que tenemos que quitar el ratón de los perdidos. Pero también, a lo mejor, aparte de que lo... A lo mejor el que lo tiene, tampoco... Dice, queso del palanca, porque a lo mejor también el turista sí sabe que el queso que le está poniendo es queso de aquí, a lo mejor también lo compra. Claro, claro. Claro, total. Es importante también difundirlo, ¿no? Si alguien viene de fuera y viene buscando un queso de aquí y viene buscando un bar con un queso de aquí, pues eso es algo diferente que atrae, ¿no? Al final es lo que puede ir buscando el turismo en un momento dado. Incluso también la gente de aquí, ¿no? De que ya que se está produciendo aquí tan cerca, pues que podamos consumir lo que tenemos aquí. Pero que yo creo que en Paca Pará hay... Yo diría que en ninguno. ¿En ninguno? No, porque yo diría que hay en Paca y no tienen en ninguno. Pues eso, si vais preguntando cada vez más, pues al final puede que algún bar lo ponga, ¿no? No sé. Yo de hecho lo voy a hacer. Yo te voy a preguntar por el queso... De aquí. Sí, sí, sí. Yo te voy a preguntar por el queso, pero aquí tenemos productos típicos de aquí. Claro. Yo te voy a preguntar por el queso, porque aquí tenemos productos típicos de aquí. Yo creo que en La Zamora, en La Zamora, en la tabla de queso que te ponen, me parece a mí que tiene... Puede que sí. Pero vamos, que de 8 o 10 bares es uno. Sí. Hombre, sería lo suyo, pues eso, que se extendiera y que, mira, que hoy hay una quesería y que a lo mejor dentro de unos años, pues que haya dos, ¿no? Si hay más demanda, ¿no? Otra cosa importante también para la gastronomía sostenible, el desperdicio cero, ¿vale? La restauración es responsable del 14% del desperdicio, del desperdicio total de alimentos, ¿no? La restauración me refiero a bares y restaurantes. Y fijaros, eso conlleva 63.000 toneladas de alimentos que se desperdician en restauración y 255 millones de euros. Entonces, fijaros, el 75% de estos residuos se puede evitar, ¿vale? No es fácil evitarlo. ¿Qué conlleva este desperdicio? Pues la energía y el agua que se ha empleado en producirlo, pues es totalmente inútil, ¿no? El transporte, si es que ha habido transporte, pues toda esa contaminación que se produce, también absolutamente para nada, porque estamos tirando el producto, ¿no? La preparación, el tiempo que hayamos empleado en prepararlo, pues al final también para nada. Y luego también el metano de la descomposición de ese alimento, al final también acaba contaminando más, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un bar, ¿no? Si nos fijamos aquí, el mayor porcentaje de desperdicio en un bar es por la clientela, es por los restos que quedan en el plato, ¿no? Y luego también la transformación y la restauración y la distribución también tiene un pequeño porcentaje, pero, vamos, yo creo que los bares, ¿no? Pues tienen mucho, pueden hacer mucho aquí en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, un cordero, ¿no? Que a lo mejor cuesta 20 euros el kilo. Si pone en un plato un filete de 230 gramos, en vez de, por ejemplo, de 200, pues esos 30 gramos de más que a lo mejor la gente se va a dejar en el plato suponen 60 céntimos y si, por ejemplo, pone 25 platos al día, pues son 5.500 euros al año, ¿no? Entonces, es algo que se necesita, que haya una comunicación más eficaz entre la clientela y el bar, ¿no? Para que ese desperdicio, pues, no se haga, ¿no? Y pueda beneficiarse también el restaurante, ¿no? Porque si tienen más eficiencia, pues al final tienen más ganancias, ¿no? Entonces, algunas claves que, esto sobre todo es para restauración, ¿vale? Y creo que no hay nadie que tenga ningún bar, ¿no? Pero bueno, son consejos que también nos pueden servir en casa, ¿no? Planificación de la compra, diseñar un poco los menús, son cosas muy, muy elementales, ¿no? Muy básicas, pero que parece que no nos fijamos y que no tienen importancia y al final si las hacemos, pues, suponen un cambio, ¿no? A la hora de almacenar las mercancías, por ejemplo, hay productos que producen mucho etileno, como estos de por aquí y hay productos que son muy sensibles al etileno. Entonces, por ejemplo, almacenarlos juntos, pues, va a ser peor que si los separan, ¿no? Si tenemos en cuenta esta tabla. Luego, aprovechar los restos que han hecho, los restos cocinados, ¿no? Para otro tipo de platos. Es muy útil, por ejemplo, poner degustación, tapa, plato del día, dejar un poco eso abierto para poder meter tanto productos de temporada como productos, a lo mejor, antes de que se te pongan malos, pues, poder utilizarlos ahí, ¿no? Luego, también se pueden hacer batidos, cremas, conservas, ¿no? Esto también nos puede servir en casa. Aquí, el agua, por ejemplo, y la huella de carbono son indicadores del impacto que está en el medio ambiente, ¿no? Una cosa como así muy llamativa es el impacto de una hamburguesa, ¿no? Que para producir una hamburguesa, unos 300 gramos de carne de vaca se necesitan 4.500 litros de agua. Es brutal. Tiene mucho más impacto, así en general, la carne, los productos animales, que los vegetales, ¿vale? Se tiene en cuenta todo el proceso. Es decir, las vacas, por ejemplo, se alimentan de pienso de soja. No sé si sabíais eso. Entonces, la soja normalmente viene de Argentina, Paraguay, etc. No sé si tiene en cuenta desde el agua que se utiliza para regar la soja hasta el agua que bebe la vaca, todo el proceso completo. Pero fijaros que es una barbaridad 4.500 litros de agua, ¿no? Luego, por ejemplo, se nota mucho, pues, que una naranja es necesario 50 litros, muchísimo menos el impacto de los productos vegetales. O, por ejemplo, el pan, ¿no? A ver, lo que decíamos antes de las cuatro R's, ¿no? Rechazar, reducir, utilizar y reciclar. Me gustaría que, porque había escuchado esto más veces, ¿verdad? Sí. Le voy a dar para atrás y que me dijera ahí un poco cómo podemos hacer, para, qué debemos rechazar, para, para no contaminar, para que sea más sostenible. ¿Qué debemos rechazar? ¿Cómo reutilizamos? ¿Qué podemos hacer? Cosas que a lo mejor se hacían antes y que ahora cada vez se están perdiendo más. ¿Qué podemos hacer para reducir los plásticos? Prácticas sí que podamos hacer nuestro día a día. Decidme cosas. O prácticas que hacéis ya o que queréis incorporar. Y a la compra con tu bolsa, de casa. Muy bien. Llevar tus propias bolsas, ¿no? O utilizar bolsas de tela, incluso, que puedas utilizar más. Hasta llegar el pan, casi que aquí se ha usado siempre y lo hemos perdido. Hasta llegar, ¿no? Hasta llegar. Hasta llegar. Ya lo estamos acostumbrados a... Aunque haya bolsa, te lo den el pan en otra bolsa. Pero que yo pienso, bueno, lo pienso muchas veces, sobre todo cuando me pongo todas las semanas a reponer, digo, a ver, tanto como han insistido en las bolsas, en que se cobren, en que la gente lleve en las bolsas, que se reutilicen, digo, ¿por qué no empiezan por arriba? Es que todas, muchísimas cosas de las que colocas viene todo en plástico. Total, muy importante. Todas las botellas, Coca-Cola, las caseras, los refrescos, los zumos, el agua, todo. Vienen retráctiles de plástico. Tienes que cortarlo, venga plástico. Yo junto un montón de plástico, entonces digo, a ver, ¿por qué no empiezan por ahí? Es muy importante eso. Esas prácticas que tienen ese sobre envasado, ¿no? Eso es importante, pues, buscar otra alternativa, ¿no? Otros distribuidores que a lo mejor te traigan los productos con menos plástico. Eso sería muy importante. Eso es que tienen que ser las casas grandes son las que tienen que empezar. Que esta semana, por cierto, me chocó. Los zumitos estos de tres, de Jube, de estos sin azúcar, los de piña, ya venían en cartoncitos. Los tres zumos en su paquetito de cartón. Lo del cartón que también se consume mucha agua para hacer cartón y demás. Y los tetabrí en concreto que son súper difíciles de reciclar porque tienen diferentes materias primas y todas mezcladas. Entonces, es muy importante rechazar directamente este tipo de productos que al final estás comprando plástico, ¿no? Que estás comprando envase. Entonces, intentar sustituir esos productos otros distribuidores que traigan otro tipo de mercancía, que no traigan plástico para venderte. Pero si esas marcas son vendibles y la gente está acostumbrada a eso, eso no vas a cambiar tú de marca. Porque... Es complicado cambiar, ¿no? Y además, siempre tenemos que mirar que un negocio tiene que ser rentable, Porque si no, tampoco es sostenible. Entonces, claro, pero un poco ir concienciando tanto al consumidor como a la persona que... A tus distribuidores, por ejemplo, antes hace muy poco se utilizaban envases retornables, ¿no? Porque eso se ha perdido. No es una locura que utilicemos envases de vidrio y que después se limpien y se vuelvan a utilizar, ¿no? Pues a lo mejor esas prácticas se pueden volver ahí exigiendo, ¿no? Pero yo pienso que eso lo tienen que averiguar desde los más perrigas. Pero yo, yo como consumidor, a la hora del detergente de la lavadora viene un envase de plástico con normativa, que no... Pues, yo donde voy a buscarlo, o sea, lo pedimos, de que queríamos ese que sabíamos que conocíamos que era un envase retornable de plástico y cada vez que se lo llevamos y cuando lo regresamos te descuentas 50 céntimos del precio. Y esa gente lo ha traído porque nosotros como consumidores lo hemos demandado. También, o sea, lo conocíamos, que es también como un alabado también que tiene que estar atenta a eso. Pero nosotros a base de pedirlo, si lo tiene ahí la persona que lo vende, si lo ve otra persona o ya lo está teniendo ahí, ya podríamos aprender a otro. Que muchas veces es de las dos partes, de las que consume y del que vende de buscar también esa iniciativa de ir cambiando un poco. O el granel, ¿no? El producto granel que aquí ha funcionado también. muy importante lo que le importa es el dinero. Yo recuerdo que yo no lo sé muy bien. Cuando ahora vamos a Aloncillo nos dedicábamos a buscar botellas las botellas que eran de vino. Yo lo he hecho. Un hombre que tenía una tienda, era un hombre que no había, no me acuerdo, que nos tirábamos día de entero buscando botellas y nos pagaba a peseta la botella o a menos, o a 50 céntimos de peseta en aquella época. Pero bueno, aquellos, pues eso. Y eso se ha perdido. El tema del reciclaje se ha perdido y se podía unificar. Ahora, si no lo habéis visto, puede ser igualmente en Facebook, en Internet, máquinas recicladoras en Suecia, en Dinamarca que llegas con las botellas y te dan. Yo en España me conozco un dinero de los ciudadanos. Y el tema de los no retornables, cada día hay más no retornables. Pero el vídeo. Eso ya sí que choca. Sí. Es que, pero lo que pasa también es que tenemos como que... Es que no tenemos ni que preocuparte de igualdad. esto lo tiras y ya está. Tenemos que ser un poco nosotros el objetivo el cambio que queremos porque si lo dejamos como para que lo hagan desde arriba, ya hemos visto un poco antes quién controla la alimentación, cuál es su objetivo y su objetivo no va a ser cuidar el medioambiente. Su objetivo es lucrarse y lucrarse cuanto más mejor. Entonces, si nosotras mismas queremos un cambio, somos nosotras al final las que lo tenemos que iniciar porque si no, si lo dejamos en manos de la Coca-Cola o de Mercadona, no se va a hacer ningún cambio así. Entonces, es verdad que nos lo ponen muy difícil y lo ponen muy difícil al pequeño comercio y lo que digo, que si no es rentable no va a ser sostenible tampoco. Pero es importante que empecemos como a buscar ese pequeño cambio, aquello que parezca como más fácil de hacernos para que poco a poco podamos ir pues consiguiendo aquello que queremos porque si lo dejamos en manos de los que lo puedan solucionar, aquellos de arriba, etcétera, a los de arriba no les interesa nada de esto absolutamente, entonces no van a hacer nada. Sí, le interesa en el momento que vean que el consumo va de ese lado. Claro, cuando se han cambiado las bolsas de plástico por bolsas de papel no ha sido porque a ellos les interesa sino porque ha visto que hay una conciencia que va tendiendo a lo sostenible y eso se lo cambiamos para atraer al público y atraer a la gente. Claro, en cuanto que sea lo que se vende al final lo acaban utilizando también porque ven que a la gente le interesa. Vamos a ver si se nos han escapado algunos. Eso, rechazar, pues prácticas irresponsables, injustas, insostenibles, no comprar basura, lo que hemos estado diciendo, ¿no? De que si hay algo que viene sobre envasado pues intentar reducirlo, ¿no? Intentar rechazar también productos de un solo uso, el film, el aluminio, intentar sustituir esto pues por envases reutilizables, ¿no? Envases de retorno que también lo hemos hablado, comprar granel, envases más familiares, o sea, más grandes, en vez de cada cosita en su bolsita pequeña que al final estamos comprando plástico, ¿no? Si apostamos más por productos que vengan en envases más familiares en lugar de comprar, productos que vengan en envases más pequeños pues al final si las personas que consumimos vamos a apostar por eso al final se va a vender más, Si ven que se, que interesa, ¿no? También existen pajitas de papel, bolsas de agua que se utilizan pues para la comida para llevar, ¿no? Bolsas de tela que hemos hablado antes, ¿no? Es importante pues bueno ir haciendo un poco lo que lo que nos parezca más fácil, ¿no? Por ejemplo, yo me acostumro a lo de las bolsas de tela y la verdad que ya es algo que ya tienes acostumbrado en tu día a día, ¿no? Y al final lo haces automáticamente. Es verdad que cambiar un hábito sí que cuesta trabajo, ¿no? Porque ya tienes el hábito hecho y cuesta mucho cambiar cualquier hábito, ¿no? Pero una vez que lo has cambiado ya es muy fácil, ya es rutinario, ¿no? Luego también reciclar, separar la basura también es importante, ¿no? Aunque si veis aquí está la última, ¿vale? Porque reciclar, aunque separar la basura es importante, pero no todos los productos se pueden reciclar, ¿no? Se recicla un porcentaje. Entonces, así un poco, muy importante, el aceite, ¿vale? Un litro de aceite puede contaminar mil litros de agua. El aceite se debe dejar en los ecoparques o no sé si hay otros sistemas de recogida aquí en Carcahuay, no sé si... Aquí hay contenedores de aceite. Pues es muy importante utilizarlo. Luego, así, más o menos, lo conocéis un poco, ¿no? Cómo se recicla, así algunas dudas que suelen aparecer, ¿no? Por ejemplo, la cerámica va en el amarillo, los bricks, los tetabricks también van en el amarillo, aunque sean de cartón, ¿no? Aquí, pues toda la materia orgánica, los pañales también van aquí. En el azul, el papel y el cartón, muy importante eso. Los tetabricks no van aquí ni tampoco, por ejemplo, papeles sucios o servilletas que estén muy sucias tampoco van al papel, ¿vale? Luego, en el vidrio van lo que es tarro, botella, envases, pero no, por ejemplo, vasos o vajillas o bombillas, eso no va ahí, eso, esto iría al amarillo, ¿vale? No sé si tenéis así alguna duda de cómo se para. Esto lo tiramos todos los días ahora. ¿El qué? Esto. Ah, eso va a la orgánica, las mascarillas van a la orgánica, ¿vale? También, sobre todo, porque la orgánica es la que menos se manipula. Entonces, porque, por ejemplo, el amarillo pasa por una cinta, y tiene más contacto con otro personal, ¿no? Entonces, el orgánico, como no se manipula, pues, van a contaminar, por eso van a la orgánica. A ver, importante también en la gastronomía sostenible es el aporte de valor social que le damos al entorno, ¿no? Lo que decían de ella con esa relación, esa confianza con las personas que al final se están consumiendo, se produce una sensibilización de tanto de la clientela, si empiezas a utilizar esos hábitos más sostenibles, pues, al final estás sensibilizando a la clientela y a tu propio personal, ¿no? Importante hacer comunicación externa de aquellas prácticas sostenibles que se estén llevando a cabo, ¿no? Porque así, pues, estás transformando ese esfuerzo que estás haciendo, ¿no? En esa imagen que pueda tener tu negocio, ¿no? Que al final es un valor añadido, ¿no? Porque, bueno, 7 de cada 10 personas considera que la apuesta por la sostenibilidad pues al final es un valor diferencial, ¿no? También transforma la cultura de la empresa y esos hábitos personales de las personas que al final estaban cerca, ¿no? Y también tiene efecto de solidaridad, ¿no? De, al final se está creando más empleo en tu región, ¿no? Si consumimos los productos de aquí, vamos a las tiendas de aquí, pues al final hay más empleo aquí en vez de que se lo lleven la gran distribuidora o la gran desmarca, ¿no? Es importante pues eso que se sepa, ¿no? Que utilizar las redes sociales, ¿no? Para promocionar y dar a conocer pues esa nueva política de sostenibilidad que está implementando, ¿no? Informar sobre quiénes son las proveedoras, quién te trae los productos, ¿no? Eso al final la clientela pues ve esa transparencia y al final pues un valor añadido también, ¿no? Colocar un cartel con las buenas prácticas que están intentando implementar, eso también pues atrae un poco a las personas y al final sensibiliza también, ¿no? Con el aporte de ese valor social en torno, quería poneros el vídeo este que no sé si lo habréis visto. Es un vídeo de Carcaboy que salió una vez en el canal suel un programa. Llega un momento en el que vamos al mercado y hay un producto que nos marca que es el otoño, bienes aquí el otoño, pues a ver cuál es nuestro protagonista de hoy, el membrillo. Muchas formas de cocinarlo, asado, cocido, podemos hacerlo en puré, de muchas formas, pero nosotros hoy vamos a hacer unas carrilleras de terneras con membrillo y nuestro destino es un destino curioso porque nos vamos a ir a un pueblo que está equinistante, está en el centro entre Córdoba, Jaén, Malga y Granada, a la misma distancia de las cuatro capitales. Nos vamos a Córdoba completamente a Carcaboy. En pleno corazón del parque natural de las sierras subhéticas encontramos el municipio de Carcaboy. Su castillo medieval ha sido el eje tendral de las diferentes culturas que lo habitaron, dejando un rico legado monumental, gastronómico y cultural. La economía de sus habitantes se basa de forma casi absoluta en la agricultura y por ello Carcaboy nos obsequia con un palisaje en el que predominan el olivar y las pequeñas explotaciones de muertas salpicadas de frutales entre los que destaca el membrillo. Este cultivo de gran tradición en la localidad ha tenido un gran impulso en los últimos años gracias al empeño de la Asociación Subhética Ecológica que ha desarrollado su producción ecológica en esta zona y ha promovido talleres donde se da a conocer el membrillo desde el árbol hasta la mesa. Este fruto que aparece en nuestros mercados desde el mes de septiembre y hasta finales de noviembre se ha utilizado tradicionalmente para la elaboración de dulces y la cocina actual lo está incorporando como ingrediente para acompañar todo tipo de carnes. Hoy día se está descubriendo otras posibilidades gastronómicas del membrillo pudiendo encontrar derivados tan novedosos e interesantes como el mienac obtenido a partir de este fruto otoñal. El membrillo es el fruto del membrillero un árbol antiquísimo sus orígenes son de Asia Menor es un fruto que se cultiva prácticamente en todas las latitudes porque lo hay también en los países del este de Europa pero desde luego el Mediterráneo es el lugar ideal para producirlo. A partir del membrillo se puede extraer numerosas recetas entre las que destacaría la botifarra de membrillo las codornices con salsa al membrillo la jalea del membrillo La mejor forma de saber que el membrillo está para comprarlo o consumirlo es cuando ya tiene su color amarillento además de préndolo que es característico de él que ese es el momento óptimo para consumirlo y elaborarlo en distintos platos que se quiera hacer. La tradición griega pues lo usaban las novias en la lucha de su boda como orientador bucánico Yo voy a hablar del vinagre de membrillo y para ello usamos los mejores membrillos los mandamos a hacer zumo de membrillo una vez sacado el vino obtenemos dos tipos de vinagre el vinagre seco y el vinagre balsámico entendemos que el vinagre seco es más para el tipo de ensalada y el vinagre balsámico pues viene muy bien para el tipo de reducciones para carnes a la brasa también pues una fruta muy aromática tiene una gran cantidad de compuestos volátiles cuando alcanza la madurez y esos volátiles pues dan un aroma el típico aroma de membrillo que se utilizaba siempre pues para ambientar las casas Desde aquí invitar a todos los andaluces a Enrique el cocinero y todo el equipo a que vengan a visitar Carcavuey y probar los productos de nuestra huerta como pueden ser el brillo las carmuesas Con este vídeo lo que quería un poco hacer notar es que se viera todo lo que genera alrededor un producto ¿no? Cómo se genera ese tejido social ¿no? Alrededor de un producto de la zona ¿no? Cómo se ancla el territorio y genera pues esa diversidad al final que si aquí en este pueblo hay esta especie esta diversidad ¿no? Y en otro hay otro pues al final esa costumbre y esas costumbres que salen alrededor de un producto todo ese conocimiento todo lo que han dicho ¿no? De membrillo lo que habéis preparado también del festival de membrillo que los he visto los años todo ese tejido social que sale alrededor de un producto pues también es un valor añadido social ¿no? Que tiene un producto ¿no? Entonces ¿qué se consigue un poco con esta gastronomía no sostenible? Pues es que el sistema de lo alimentario esté más relocalizado ¿no? En su lugar ¿no? Que haya una reconexión entre esa producción y el consumo ¿no? Se redefinen valores ¿no? Como que se cultivan esos valores esas costumbres de antiguamente ¿no? Esa redistribución del valor añadido más en la zona ¿no? El rearraigo de los alimentos a su contexto natural y social ¿no? Y las relaciones de proximidad y de conectividad que se crean en ese tejido social ¿no? Al final lo que estamos promoviendo con esto es la soberanía alimentaria ¿no? Tener ese control al final de los alimentos y el control también de cómo lo vamos a distribuir cómo lo vamos a producir y dónde lo vamos a vender ¿no? Otra cosa importante también para la gastronomía sostenible ¿no? La compra pública La compra pública se refiere sobre todo a colegios hospitales centros sociales ¿no? que repartan comida todo esto si se hace de productos de la zona de productos de temporada pues también se está haciendo ese impulso a la economía local ¿no? No sé si conocéis el pacto de Milán si lo había escuchado alguna vez es un pacto que surge en esa ciudad ¿no? y que poco a poco se va extendiendo y van firmando distintos alentamientos lo que promueve sobre todo pues la comida sana lo que hemos estado hablando ¿no? reducir desperdicios promover la biodiversidad que todo eso también pues va a mitigar el cambio climático ¿no? entonces cuando un ayuntamiento por ejemplo en Córdoba se firmó en 2016 firma este pacto pues se compromete a llevar a cabo estas prácticas de sostenibilidad a hacer acciones que vayan a encaminar a eso entonces pues en vez de favorecer digamos al Mercadona pues se pueden ir haciendo una política que favorezca más al comercio local y al hogar y al restaurante más de aquí que de otro sitio ¿no? ahora quería que os preguntarais un poco si podría ser bueno para la gente que no tenéis negocio pensad un poco si en los negocios que hay en el pueblo ¿no? si sería posible que que tu negocio fuera sostenible ¿no? si pensáis que también que merece la pena que sea sostenible o que empiece a haber cada vez más prácticas de más sostenibilidad si pensáis que merece la pena y ¿cuál pensáis que puede ser un pequeño primer paso? ¿qué podría haber? o dejo que lo penséis un momentillo y me lo comentáis ¿vale? las personas que no tenéis negocio pues pensad por ejemplo en un bar que a lo mejor cuando vais o o que haríais o que le propondríais ¿no? ese es un primer paso si pensáis que que podría ser más sostenible en los negocios del pueblo y si merecería la pena comentarme algo que hayáis pensado el ejemplo que hemos puesto antes de la quesería hace una cosa en la que a lo mejor no había caído y me ha parecido muy chocante de que habiendo una quesería que vende queso ningún bar venda el queso o ponga el queso de la quesería desde aquí entonces me imagino que como eso pues hay un montón de cosas que se arrastran podría ser un pequeño paso ¿no? de o por ejemplo aquí en casi ninguna tienda suele haber membrillo para comprar un membrillo y no todo el mundo tiene una membrillera para comerse un membrillo o cosas así tan digamos básicas o o que se daban por hecho y que no se eso estaba yo pensando hace poco lo de los membrillos porque digo teniendo membrillos como tenemos y hoy misma nosotras dos hemos ido a mi puerta a coger membrillos y bueno yo raras veces he tenido porque a lo mejor los tengo y los tengo de adorno ¿sabes? a excepción de que a lo mejor vengo a un forastero y te pregunte y entonces ya vendas algo y estaba yo pensando digo pues fíjate digo la caja que tanto que tengo digo la caja que hemos podido ir digo mañana mismo la voy a poner ya allí en la calle que la ve a la gente ¿sabes? y eso es lo que ellos pensaban es que sí es un pequeño paso ¿no? que se puede dar vender los membrillos tuyos o de alguna vecina o ¿no? eso también ¿no? pedir a los bares que pongan el queso de aquí ¿no? o por ejemplo en la cafetería o algo así te pongan cuando va a desayunar o esto fresca en vez de siempre tomate o mermelada de tartarinita que te pongan carne de membrillo ahora en estos meses mermelada de membrillo y te pongan de membrillo lo han hecho ella voy a decir de época yo lo hago todo que tenga esas opciones o de postre que haya para compota o algún plan o no sé pero Lucía ahí tenemos el hándicap también de sanidad tenemos que ver las cosas que es que ahí tú un producto casero que por ejemplo lo hagas tú en tu casa no puedes ponerlo a lo mejor pero habría que cambiar la legislación habría que permitir para que esos productos caseros de alguna manera se pudieran validar y que tuvieran una cobertura y una de las responsabilidades que muchas veces no se venden las cosas porque tenemos leyes por encima que nos cobran pero por ejemplo un bar sí que puede hacer productos elaborados puede elaborar un bar por ejemplo no puede hacer la ensaladilla puede hacer lo que sea claro luego por ejemplo fuera de la ley si por ejemplo ella hace mermelada de membrillo y yo se la compro si hay algún problema sanitario pues yo no la voy a demandar es algo también una relación de confianza que esa relación pero esa relación de confianza se pierde cuando vienen los problemas pero digo por experiencia propia yo por experiencia propia también sé que no confiamos mucho en eso pero yo compro muchísimos productos de esa forma a pequeñas producciones que a lo mejor son tan pequeñas que no lo tienen legal y funciona y están viviendo de eso también un tema que conocemos todo lo que es como aquí sobre todo los que son un poquillo más mayor sin mirar a la forma de marcarme el tema de las lacherías activamente los recosillos y el que se presta los que se ha hecho pues aquí ha habido casos de fiebre de esto y bueno pues está ha pasado y ha pasado pero hoy por donde tú te imaginas que tú le compras un queso a fulanito o recosillos y que te pongan mal de todas formas estabais hablando por aquí de membrillo de mermelada el azúcar es un conservador que se suele utilizar azúcar para elaborar esos productos no la mermelada y eso el azúcar es un conservador grandísimo o sea que no no vamos a comparar ya un queso que eso ya es un poco más complicado con un membrillo y a lo mejor eso que si lo elaboran en un bar es perfectamente legal es raro que con una mermelada de eso te pongas mal o linda eso pero que si pero bueno ni con uno recosillo ni con un terreno fresco si es verdad que eso es lo que hemos comido toda la vida y no lo hemos comido pero que desgraciadamente está por ahí esa normativa por encima que no coarta y no permite este tipo de cosas hombre es cierto eso que la normativa muchas veces favorece a las grandes producciones en vez de favorecer al pequeño y al pequeño comerciante y al final cuesta hacer cosas nuevas ¿no? porque la ley pues no está favoreciendo eso pero tenemos que intentarlo de alguna forma porque si no ahora hay otra actividad aquí ¿verdad? sí a las 8 a las 8 bueno pues nada vamos terminando si queréis yo lo que lo que quería que os quedara ahí es con la cosilla de que siempre se pueden hacer pequeñas prácticas que puedan ir mejorando ¿no? que a lo mejor no vamos a cambiar el mundo de repente pero que que eso que nuestro nuestro impacto puede ser o negativo o positivo según los actos que vayamos realizando ¿no? no sé si había algo más eh alguna pregunta o algo que que tengáis o alguna duda nada nada ¿no?